Ya me voy yendo porque es que es buena vez te quedo esa comida Si amas, mira que es frio Es que está algo helado, más que se acaba de bañar Ay si, más frío todavía No, pero yo creo que vamos a dar un descanso de unos 2 minutos porque quedé muy lleno Y no vaya a ser que me va a dar vómito o algo Pero tengo que ir a trabajar Pero se va con cuidado Claro, ya sabes que me voy con cuidado Y deje de andar ahí enamorando a cualquier mujer que mira Porque a mí me contaron que usted le dijo unos piropos a la... ¿Cómo se llama una muchacha de abajo? No, yo no le he dicho a nadie, a nada A una muchacha que se llama Wendy o algo así Ah no, 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 yo a la Wendy, a esa muchacha yo le respeto, buenos días señorita ¿Cómo que si no la conociera yo, si con solo la cara que tiene, se ve que a cualquiera le enamora? Mire, yo le digo, salud, que le vaya bien Va, hasta ahí, pero ya de andar enamorando no, bueno, yo respeto y todo eso Bueno, amor, ahí vengo tal vez a mediodía a almorzar si no me dan comida ahí Va a saber, pero si quiere me escribe por hacerle algo rico Yo le llamo porque voy no ando esa cosa de... Así que, sí, gracias Uy pero qué cosa más hermosa la que viene, ay no, ya digo yo que iba a estar bonita a la mañana porque me iba a encontrar con una muchacha tan hermosa Conmigo Sí, claro, y con quien más Aquí no hay, mire, aquí no hay muchacha más hermosa Sí, eso veo, pero mire, don Wilfredo Yo no quiero tener problemas Con absolutamente nadie Así que mejor revítese Decirme cosas Porque yo sé que usted tiene esposa Yo No yo ¿Y quién le ha dicho? La gente para dañar a una persona es buena Pero para ayudarle es nada Usted está casado Y mire, si yo le hiciera caso Si en algún momento de mi vida yo le hago caso Yo sé que voy a tener problemas con su mujer Así que mejor evite decirme Sus cositas Chiquito, pero al caso Que te vaya bien Pasión de Gavilán Buenos días Buenos días Mucho gusto Wilfredo, Wilfredo, el almañil Para servirle No sé si se encuentra su pareja Sí, sí Ya te lo voy a hablar Fue bueno que le dijera que sale Para platicar algo de la banca ¿Te vas a trabajar con él? Sí O sea, aquí Aquí voy a trabajar Ah, aquí? Ajá Hacer unos volados por aquí Ah, va, te voy a hablar entonces Está bien Amor Y te buscan Ya voy Ya, eso es Si vos te sientes Ah, gracias Muy amable Usted Ya no tarda Oso en salir Perfecto No le comien porque yo no sé No, entiendo No se preocupe No hay ningún problema Por ello Qué bonita anda vestida Ay Gracias Le queda muy bien Ajá Y entonces pues Bueno Por acá andamos Para lo que es el trabajito Ah, lo del trabajo Sí Con permiso Dale Este Y no traes las herramientas todavía No, es que vengo a ver Ah, pero nada Sí No, y como para el principio Yo creo que tiene pala y a Sí, eso sí lo existe ahí Va, eso es suficiente Solo para Vaya haciéndolo Sí El zanjo Ah, el zanjo Ajá Sí, este, entonces Y Dios solo me dice Qué es lo que voy a ocupar Para Vaya Y de cuánto por cuánto Quiere usted El muro ese Mire, la verdad Yo digo que De unos De unos 6 por 10 Digo yo ¿6 por 10? Ajá Para arriba Retejo Para abajo Ah, es que No, es que vaya a hacerlo así Ah, cuadrado Ah, entonces ¿Cómo es que de ahí Va a salir Entonces ¿Quiere los 10 para allá O los quiere para acá? No, es que Bueno, ahí va a verse Que lo más largo Pues Ajá O sea, ahí Pero ya me di Tiene 10 Entonces Ajá ¿De cuántos metros Me dijo para arriba? De alto Bueno Primero hagamos lo que es El arranque Pero una buena fundación Porque Pero bueno, mire Lo va a querer de Este material O lo va a querer del blog Ah, yo digo que el blog Para terminar más rápido Es mejor Y el de a 10 es mejor Porque lleva menos cemento Y se gasta menos Y hay que dejarlo solo con hierro Bastante Para que quede firme ¿Pastoneado? Sí Ah, sí Porque quiero un trabajo bueno No, pero perfecto Entonces Este, pero como para empezar Más o menos Para ir a encargar las cosas Para empezar Pida 400 blogs Y 100 dados De a 10 Todos de a 10 Y a jugar bien Usted, pues ¿Por qué? Que quede dado Ah, no, be Dados son uno de los pequeños Que van al final Ah, sí Como se corre una carrera De blog Y al final Se pone un dadito O al principio Ah, ya, ya Sí, sí Entonces Puede irnos a encargar Y de hierro Un quintal Y de cemento Tráigame 10 bolsas Para empezar Va, entonces ya voy a regresar Que le vaya bien Que calor hace ya, ¿verdad? Dime Ah, se fue a comprar El material Es que yo Hoy vine solo a hacer Como el presupuesto Ya Mañana a trabajar con todo Miren que fuera bueno Que me regalaron Un poquito de agua Es que ando algo Seca la garganta Yo se lo voy a dar Antes Me gustaría hablar con usted Claro No sé si puede pasar Para que hablemos Allá adentro Perfecto Está bien Después de usted Hola Ya le dije que no me llega Don Álvaro Solo dígame Álvaro Ay, que lo que pasa Que es respeto Si usted le ha dado Trabajo a mi esposa Sí, pero Pero es que usted No me tiene que estar Diciendo Así pues Bien ¿Por qué no? Es que no Es la primera vez Que la vengo a visitar Bueno, ahí sí Tiene razón Me danse Es que Ay, yo me llamo Ah, pero yo se pude arreglar Me da pena Gracias Y yo, ella anda bien Preciosa Sí, usted también Anda bien Sí, yo me arreglé Así como Para venirla a ver ¿Será que para venirla a ver a mí O tal vez a otra? No, no Yo no Yo soy así Yo solo una Me he fijado Nomás Tal vez de dos No, yo digo afuera Pues aparte De una tampoco No, por eso no Yo aparte De la de la casa Yo cuando me pido A alguien Me gusta solo tener dos personas Que fiel Soy bastante fiel En ese sentido Sí Este Y que vamos a Ir de adentro O qué No Pues No sé Es que Mira, no sé Si él va a venir temprano O tarde Ah, mire No puede encontrar No, pero es que no se preocupe Que él va a venir tarde Porque Este Ahorita yo le dejé Viendo Lo que va a hacer Igual yo más tarde Puedo ir a comprar Los materiales Porque sin material No puede empezar Y tiene que esperar Pero él es bien desesperado Y si no le he pedido Los materiales No, pero como si Él no sabe Que yo no le he pedido Los materiales Tiene que esperarlo Ajá Ah, bueno Ahí es otra cosa Sí, este Igual Como hay bastantes cosas Que hacer ahí Pero igual Creo que a mi mujer Le va a dar comida Ahí va a almorzar Y todo Ah, pues mejor Ajá Si no van a ir aquí Es que yo ya tengo Todo pues listo Ah, bueno Entonces puede comer O sea, aquí Digo Ah, sí Pero ahorita el postre Primero y después Dígame Bueno Yo soy albañil Fontanero Igual que a mi tío Que sale No, no Yo lo que le quiero decir Es que Bueno Desde que usted llegó Yo he visto Como usted se me queda viendo Yo lo viendo de pie a cabeza Que le gustan mis piernas Que mi vestuario No me quito la vista de encima Hasta le bailaban los ojitos De verdad Este, yo le eché de ver O me equivoco Es que no sé Como, como Pues sí, pasan las cosas Pero mire La verdad es que Que así ¿Para qué le voy a mentir? Para qué le voy a decir Que no va Yo sé Que no me ha dejado De ver así Lo que se mira No se pregunta Desemporánea Con esos ojos Que Así como Mire, la verdad es que Pues Que Que suertudo El compas En tener una mujer Como usted Sí, la verdad que sí Pero bueno Este Siguiendo A con lo mismo Yo le quiero Decir algo Referente a Como usted me mira Sí, sí Pero mire Mire, lo que yo le quiero decir Es que deje de verme así Y hágase para allá Respete Porque usted viene a trabajar Con mi esposo Y a mí me va a respetar Si no puede verme De otra manera Entonces es mejor Agarre su Material Y se va a trabajar A otro lado Pero a mí me va a respetar Yo soy la mujer De su patrón Que le quede claro Eso lo iba a decir Y se puede largar Me va ahorita ya La chingada No lo quiero ver Este es algo Que se ha creído Mire, yo Voy a ir a comprar Los materiales Porque Necesito tener Eso listo También Sí, sí Debería de ir a comprar Y ojalá Que le abunde Porque a veces A él le gusta Perder el tiempo Si ve una muchachita Ahí en la calle Ya No, pero no se preocupe Que yo se lo pongo A trabajar bien Sí, para que me haga Las cosas Porque necesito Mande la tarde Que trabaje bastante Para que salga tarde Ah, sí Para que se haya cansado Sí Ustedes sí saben No, igual Como pues ahí No es de un día El trabajo Entonces Voy a poder estar Viniendo a verla Más seguido Bueno, suerte Ahí le dio trabajo Para tener más quemas No, pues eso Y después de eso Le voy a dar otro trabajo Para poder tener tiempo Bueno, entonces Voy a comprar Te cuido Ah, ya vino Sí, ya ¿Y qué le dijeron? No, ya van a entrar el material Ah, ya lo van a entrar Sí, ya ¿Y a cuál fue? A cuál A la La de Rodríguez Ah, no Allí se tardan He venido a la otra A la Santa Sofía Ah Allí sigue rapidito Es como que Cash, cash Es rápido Ah, pues no Como usted no me dijo Yo fui a la que estaba Más cerca No, pero igual Sí, este No hay ningún problema Estaba viendo aquí Que sí Se ve que está Blandita la tierra Para observarle Y no Pero es que no va a ser aquí No, que va a ser allá ¿A dónde? Yo no sé ¿Qué está haciendo usted aquí? Ah, no Es que yo viendo La tierra Como aquella de allá La comparo Y entonces la analizo Rapidito No, usted Vija, ¿Andala? Muchacha Estaba ¿A cuál es? Muchacha No sé Ah, las que pasan Como lo miro aquí Yo digo que eso Ha de estar haciendo Le voy a contar Si es verdad ¿De qué? Y andala muchacha Por el pie Pásame unas mamasotas Por esta calle ¿Cómo va a dejar uno De ver A endulzarse el ojo Como es mi abuelo? Ah Es burro Caballo Lo que sea Para usted lo que sea Debería de dejarme Ya entiendas De una vez Ya no quiero Que me vuelva a hablar Respeten Salud Vea, así son ellas Así rústicas Me gustan a mí Hasta que caen Hasta que caen Pero yo creo Tres habladas más Y ya A ver Tres habladas más ¿Así es usted? Sí Es que la última Le aplico Polvo de algo Polvo de algo Ajá Polvo de mi co No, usted sí Ya veo que es mujeriego We Nah Nadie Yo solo soy así Como quien dice Pasivo con las mujeres Y les endulzo Los higuitos Porque hay que tenerlas Contentas ¿A qué decir que usted Le tira lo que se mueve? No, a ver Hasta los bagres Papito Si hoy en día Con una bolsa Pasa Porque pasa Voy a ver lo del trabajo Porque ya no va a pasar nadie Voy a echarle el ojo Porque ya vi Que la tierra esta Hay que Compararla con aquel Es que yo soy Biólogo o nitrólogo No, pero usted Tiene que componerse No tiene que ser así Tiene que respetar a su mujer Aprenda de uno Tiene que ser de hogar uno ¿Crees? Sí Porque eso no está bien Porque fíjese que Ni caso le hace pues Mira, entonces Allá, mire Ahora sí Es lo que van a hacer los coches No, ya No, ya No, no